Con amor, con devoción, oración, por oración, el Rosario rezo, invocando sus misterios, me siento en paz rezando el Rosario. Hola amiguitos de Escuelita del Rosario, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video aprenderemos sobre el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando leas la Biblia, en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo de 22 a 33, encontrarás la siguiente historia. ¿Cuál es la Biblia? Simeón era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muere en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Jesús, en brazos de su madre María, hijo a su padre José, es llevado al templo para ser consagrado por Dios. Según la ley religiosa que había dejado Moisés, todo hijo varón, primogénito, es decir, el primero en nacer del diente de su madre, debía ser consagrado en el templo y ser considerado propiedad de Dios. Pero Jesús no solo era primogénito, sino que además era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y por eso el anciano Simeón, hombre justo y piadoso y lleno del Espíritu Santo, lo reconoció inmediatamente y proclamó que él es el Salvador, la luz y la gloria del pueblo de Dios. Pregúntate, ¿soy capaz de reconocer a Jesús en la vida de las personas necesitadas? Ahora vamos a hacer un oracito. Señor Jesús, quiero ser como tus padres José y María y así cumplir con todos los recetos de la Santa Iglesia Católica que tú mismo fundaste. Quiero también ser como el piadoso Simeón y poder verte y reconocerte en la vida de los demás. Ahora regalémonos una rosita a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos que familia que reza unida, permanece unida. Y un mundo en oración es un mundo de paz. Eso fue todo por hoy. Los veo en el próximo video. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla. Bye. Con amor, con devoción, oración, por oración, el rosario rezó, invocando sus misterios. Me siento en paz rezando el rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.